Yo soy Catalina Botero, soy la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo he visto muchas imágenes que me han impactado y me han motivado a hacer cosas, pero tal vez una de las más impactantes fue la imagen del Palacio de Justicia ardiendo. Yo estaba en mi casa, por televisión estaban transmitiendo la toma que hizo a la guerrilla del Palacio de Justicia en Colombia y luego lo que llamamos la contratoma del ejército. El ejército entró a la plaza y empezó a bombardear el palacio y el palacio empezó a arder. Yo estaba viendo eso por televisión y sentía como si estuviera dentro del palacio. La gente gritaba por favor apaguen el fuego, es cuestión de vida o muerte y uno estaba afuera y no podía hacer nada. Era la total impotencia contra la brutalidad de la fuerza del ejército y de la guerrilla y esta locura que le costó a Colombia 100 muertos, que todavía siguen impunes. Esa imagen del palacio en llamas con la gente gritando apaguen por favor el fuego, es cuestión de vida o muerte, es algo que no se me va a olvidar nunca.